El Servicio Departamental de Salud SEDES de Santa Cruz inicia con el mes de prevención de la diabetes a través de campañas en diferentes distritos y municipios con el fin de concientizar a la población. Empezamos hoy día con las actividades de promoción y prevención de la diabetes. Este mes, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Prevención contra la Diabetes. Y por eso es que estamos realizando, iniciando con estas actividades para concientizar a la población y de cómo prevenir esta enfermedad que nos azota gravemente. Eso es que va a esta actividad. Probablemente un 10% de la población tiene diabetes en Bolivia. En Santa Cruz tal vez un poquito más porque hay personas con más sobrepeso, más obesidad. Entonces esto nosotros hemos visto en algunos años que puede llegar hasta un 12%. de la población de Santa Cruz con diabetes. Como dijo el doctor, la mitad de esta población no tiene un diagnóstico certero, pero tampoco realiza un tratamiento oportuno para prevenir las complicaciones a largo plazo. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que puede generar muchas comorbilidades como pérdida de la visión, pérdida de la funcionalidad de los riñones, puede generar pie diabético si no hay un buen control glicémico. Entonces esto es muy importante.